amigos de locos por el crávido les presento este honda accord 2006 con sistema de sonido para open show todos lo conocen como poseidon el par de subwoofers es de la marca rock series en medida de 12 pulgadas con cuatro medios de la marca war audio y cuatro agudos de hecho cada uno de esos subwoofers está alimentado por un amplificador treo ahí están los dos amplis que son treo y cada uno de estos amplificadores está alimentando un subwoofer ahí se ve el procesador de sonido que es war audio y un amplificador de los mini de audio labs para los medios un canal por medio y el hf audio lo utilizan para las bocinas de adelante el cable de alimentación de corriente y tierra es calibre doble cero cuenta en total con tres baterías este sistema de sonido la principal que está en la zona del motor y dos están aquí en la parte trasera ocultas aquí vemos ya la zona del motor con su batería principal honda accord les repito del año 2006 aquí vemos la unidad principal también rock series ahí se alcanza a ver muy poco los detalles de iluminación pero en la noche da un buen show este honda accord dejen sus comentarios que les parece este sistema de sonido para open show lo estamos grabando en el cuarto costa arrecha realizado en la playa de cipolite cipolite oaxaca oaxaca buen car show el que se realizó este fin de semana la pasamos muy bien y que uno no duerme tienen a uno harto cansado porque ahora no ponen música alta pero ponen bling 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 a mi muy buena presencia de bajos la que tiene este honda accord 2006 competidor de open show